muy buenas a todos qué tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que es el breakthrough de minato namikaze cuarto hokage así que ya sabéis que os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis dicho eso digamos que su breakthrough es bastante decepcionante ya que sólo modifica uno de sus talentos y sólo una vez es decir una vez lo conseguís digamos que hay que obtenerlo y ya está no hay opción de configuración lógicamente modifica lo que es su parte de support así que ya depende de la situación en la que vosotros queráis digamos que puede ser bastante interesante aún así como ya decía es bastante pobre dicho esto lógicamente el tema de la esotérica sigue exactamente igual que el estado base no hay opción de elegirlo básicamente infligirá daño de ninjutsu y taijutsu además de marcado al objetivo si el objetivo ya tiene marcado se lanzará lógicamente lo que es la esotérica en ataque en área es decir atacará hasta nueve enemigos produciendo derribo del objetivo seleccionado digamos que es el base esto no se puede modificar en el tema del básico igual no tiene cambios ataca un enemigo por delante y produce marcado existe la posibilidad de lanzar un combo de 10 y causar flote bajo igual que el estado base lógicamente no se puede cambiar en el tema de las tres pasivas vale la primera tampoco se puede modificar en el cual antes de que la acción inflija daño y marcado a un enemigo tu ataque aumenta un 9% y la probabilidad de combo en un 12 se puede lanzar esto dos veces por ronda por lo tanto digamos que lo que hace básicamente es bufarse antes de la acción que es bastante importante tiene su parte ahí de su porteo a sí mismo digamos que esto tampoco sufre modificaciones la segunda de las pasivas tiene gran posibilidad de esquivar ataques esotéricos comunes o sea se básicos y de combo al menos una vez por ronda y la modificación básicamente es en la tercera pasiva en el cual al comienzo del combate la resistencia de tu grupo aumenta un 40% 5 turnos pues esto literalmente en el caso de que le pongamos el avance digamos que ese 40% de resistencia de aumento de resistencia al grupo será durante todo el combate así que digamos que tiene su parte de su por mejorada vale en lo que es en referencia a todo el grupo obviamente es bastante pobre no tiene lo que son skills simplemente es un avance normal y corriente ahora bien en resumen si es bastante interesante o no obtenerlo a cuatro estrellas obviamente no marcas mucho la diferencia que más da tener este bufo cinco turnos que todo el combate en función lógicamente de lo que duren vuestros combates pero obviamente hay minatos muchísimo mejores obviamente lo que es él el edote el 6 le da mil vueltas a lo que es el hokage inclusive el jonin está bastante más completo que dicho ninja como ya decía es bastante antiguo sí que es verdad que estéticamente está bastante bien pero como ya decía ya depende de la situación de cada uno si lo que queréis es poder obviamente tenéis que subir lo que son los ninjas lo máximo que podáis pero ya el tema de sus retros como ya digo vale más la pena cualquiera de los otros por encima de éste así que poquito más simplemente comentar compartir dejar un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activar la campanita para que se notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y